Esta actividad fue organizada en el marco de las acciones de la red de extensión y comunicaciones del campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile y que surge del curso de yoga comunitario del profesor Diego Reyes. Esta actividad primera en su tipo en JGM tuvo como objetivo reforzar los lazos entre quienes forman parte del campus, incentivando una práctica comunitaria, transversal y triestamental, con especial foco en las posibilidades de repensar el habitar de nuestros espacios en común, los modos de ser en común y la ampliación del registro de los espacios de participación y de diálogo. Música